Cuba Información Vamos a conversar con Nicolás Hernández Guillén, el presidente de la Fundación Nicolás Guillén de Cuba, una de las dos entidades organizadoras, coorganizadoras de este coloquio Cultura contra el Fascismo, una visión desde Cuba y la solidaridad que se está celebrando en su segunda parte estos días en Valencia. Y me gustaría saber, Nicolás, cómo estás viendo estas jornadas, qué te están pareciendo. Bueno, realmente estoy muy contento, José. Entonces, contento porque veo que gracias al esfuerzo, al extraordinario esfuerzo de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, se ha logrado convocar este encuentro, se ha logrado propiciar la participación en él de personas importantes, relevantes, que tenían cosas interesantes, necesarias que decir sobre los temas que se iban a abordar. Y además, porque hemos tenido una buena participación. La sala ha estado llena todo el tiempo. Y además, no solo eso, sino además han estado los jóvenes. Yo creo que estas cosas, en gran medida, las hacemos para los jóvenes. Al otro lado, los temas, yo creo que se han abordado bien. A mí me han parecido interesantes las reflexiones que han tenido lugar. Ahí era el panel sobre los medios de comunicación. Yo, quizás, como matemático que soy, le concedo a la teoría y al conocimiento una gran importancia. Yo creo que es necesario conocer, o sea, profundizar en el conocimiento, en los mecanismos que se están poniendo en marcha contra todos nosotros. Creo que es importante, que no es señal de pesimismo, ¿no? Creo que no, que saber qué es lo que se organiza, cómo se organiza, hasta dónde alcanza, es importante para darnos a la tarea de desmontar, de prepararnos para desmontarlo, para enfrentarlo. En el análisis de lo que son hoy los medios masivos de comunicación, al servicio, como han estado siempre, el gran capital, pero ahora con muchas más posibilidades. De manera que estuvo muy bien. Y del panel que abordó la participación femenina en la República, y no solo en la República, sino en realidad al lado de todas las causas importantes que ha tenido la humanidad, porque esa es la verdad, y lo único que hemos demorado demasiado tiempo en reconocerlo y comenzar a darle la importancia que realmente tiene, me pareció esplendoroso, realmente. Quedé muy, muy satisfecho de lo que ocurrió ayer, y por lo que ha pasado hoy hasta el momento, creo que también se han dicho cosas importantes. Estuvo bien los elementos de carácter histórico que aportaron Willy Toledo y Carlos Fravetti. Yo creo que Pedro también aportó dos cosas que me parecen importantes a mí insistir en ellas. Una es que el espíritu que nos anime tiene que ser de inclusión, no de exclusión ni de dogmatismo. Yo creo que es capital, capital la unidad. Una de las cosas que más me entristece es cuando veo signos de división en la izquierda, casi más en las personas decentes, porque ya de lo que se trata a veces, ni siquiera es que tengas una decidida militancia al lado de un partido, sino simplemente que seas una persona decente. Con eso tendría que bastar para que apoyaras varias de las causas más importantes que hoy es necesario promover, adelantar. Y cuando veo señales de división que pasan con demasiada frecuencia, eso me entristece. Yo creo que sí que hay que tratar de preservar el espíritu de inclusión y alejar el dogmatismo, alejar la intolerancia a la mayor parte de las veces. Hay cosas con las que hay que ser intolerante, intransigente, hay principios que no es posible negociar. Pero te aseguro que son pocas las cosas que no permiten que el espíritu de inclusión nos haga pasar por encima de las dificultades. Yo creo que entre los legados que Fidel nos dejó, al menos para el arte y la cultura, está el de la inclusión. Está el de la inclusión. Yo recuerdo sus palabras a los intelectuales y aunque luego tuvieron algunas interpretaciones realmente desacertadas, era el espíritu de inclusión lo que primaba. Y creo que es necesario. Así que creo que se dijeron cosas sensatas, cosas interesantes. Y después a Miguel le tocó aportar la emoción, como poeta que es. Y Miguel habló de que era un hombre empujando un país. Yo creo que ahora lo que necesitamos empujar es un mundo. Y para esa labor hay que convocar a muchos, a miles, a millones de personas. Yo creo que sabiendo además de lo que es capaz el arte y la cultura, en lo que a crear conciencia se refiere, yo creo que hay una tarea que hacer para tratar de movilizar a millones para intentar empujar el mundo. Este coloquio que ahora se está desarrollando en Valencia tuvo una primera parte en La Habana que estuvo precisamente organizada por la Fundación Nicolás Guillén. Cuéntanos un poco sobre esa primera parte. Bueno, yo creo que, a ver, fue un primer intento. Yo te confieso con total franqueza que este ha estado mejor. Yo creo que aprendimos. Qué bueno que todavía, pese a que ya estamos llegando a la tercera, bueno, pasando por la tercera para allá, conservamos la capacidad de aprender. Hay temas donde es indiscutible el modo en que fue abordado el problema de género, la participación femenina aquí. Pues lo único que me hizo pensar que las críticas que en su momento nos hizo Carmen Domingo fueron leves. Tenía que habernos criticado mucho más porque estuvimos muy por debajo de lo que el tema ameritaba. Al otro lado, yo creo que se dijeron también cosas importantes. Recuerdo una idea que Pascual adelantó en aquel encuentro. Es que Pascual recordó cómo trabajaban los hombres de la resistencia antifranquista para buscar los pasos, porque era muy difícil, muy difícil pasar a la España franquista. Cuántas caídas hubo de la resistencia antifranquista, de las células del partido, en fin, todo eso. Y Pascual retomó la idea que a mí me sonaba hasta poética, la idea de construir pasos. Y ahora se trataba de construir pasos a la verdad. Uno de los temas que ayer volvió a plantearse aquí. Y yo creo que es algo de las cosas que me han quedado, de las ideas que me han quedado sobre la necesidad de nuevamente usar la inteligencia. La inteligencia no se puede renunciar para nada. Para tratar de construir pasos desde el arte y la cultura, que es lo que yo más conozco, más cerca me queda. para ayudar a pasar la verdad. Porque realmente, como ayer aquí, bueno, pues se ahondó, la verdad está censurada. La verdad está absolutamente excluida de los grandes medios de comunicación. Y es necesario que busquemos el modo de construir pasos a la verdad. Y si lo podemos hacer desde el arte y la cultura, que es hacerlo desde el corazón o hacia el corazón de los hombres, pues mejor, mejor todavía. Yo creo que esa confrontación por la hegemonía cultural la estamos perdiendo. Esa es la realidad. Y bueno, hay un grupo de esfuerzo en este sentido. Yo creo que el esfuerzo que ustedes hacen desde Cuba, información es en lo que Cuba respecta de lo más importante y lo agradecí ayer y se los vuelvo a agradecer ahora. Pero la realidad es que esa confrontación es donde estamos ganando. Cuando uno ve que la banalidad, que el egoísmo, que el afán de consumo rigen y norman la vida de tantos y tantos millones de gente en el mundo, bueno, pues la única conclusión es que es que no estamos ganando. Estamos perdiendo. Y hay que pensarlo, pensarlo y requiere de las mentes más lúcidas, más inteligentes de este tiempo el encontrar los los modos, poner de manifiesto los relieves. Vuelvo a insistir en la importancia de la teoría y después elaborar las estrategias que puedan comenzar a frenar el éxito que tiene el proyecto de hegemonía cultural capitalista, los nuevos proyectos neoliberales que tienen una connotación como vimos ayer, no solo económica sino también ideológica tremenda. porque de eso depende porque si no fuera tan importante uno lo podría dejar pasar pero es que de eso va a depender el futuro de la humanidad. Entonces yo siento que esa es la tarea que tenemos creo que lo que hicimos en La Habana lo que hacemos ahora es un pequeño modestísimo esfuerzo por de algún modo contrarrestar ese proyecto de hegemonía cultural capitalista y habrá que hacer muchísimo más no tengo la menor duda de que tendremos que hacer muchísimo más.